hola jenny hola jenny quédate por aquí cierren la puerta de lado llamé a jenny pero no contestó así que le llamé a su mamá y jenny dijo que es su teléfono es que la jenny no va a contestar el teléfono la jenny está teniendo problemas con el teléfono y la nely me contestó y dijo que el teléfono de la jenny no sirvía y tuviste suerte porque acabamos de llegar de la iglesia y le dije a la no le dije a la jenny pero le traje un regalo le traje un regalo a la jenny qué regalo vamos a ver quiero ver quieren que lo abran aquí o lo van a dejar sorpresa o quieren que salga en cámara lo que le regalaste en cámara ok en la mesa aquí dice vamos a ver me molesta que haya luz ok vamos a ver que te trajo mira jenny lo que te trajo a la lilly wow y tengo el teléfono también ah mira la lilly le trajo un regalo a la jenny ya no es que a la jenny si se le quebró el el yo le voy a apagar esta luz porque me estaba ok lemici que te trajo quiero ver el teléfono es este bueno y ahí con sus para los oídos y el charger también ya ok para que no se le quebre otra vez oh y también trae el 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 glass el glass que te le ponen a la pantalla si mira quiero ver el teléfono como quedó con razón no te contestaba con razón no te contestaba quiero ver aquí 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 voltearlo así 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 quiero ver con razón no no podía contestar esta estrellado ya parece huevos estrellados eso ah bueno mira la sorpresa dejó la lilly esta listo ya listo para cargar ya esta abierto trae su case también mhm quiero ver el case ya abro para ponerse ready case nuevo del paquete oh wow ok ok quieres ver si oh oh mira también trae extras si ok lo quieres probar a ver si funciona con tu con tu chip si 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 No quieres poner en cámara Quiero ver, vamos a ver como le queda el case ¿Do I have to take this off first? Sí, eso primero It's so easy to put on Ok ¿Why did I do this? ¿Why did I do this? Ok I don't like it when it does that Ya Ahí está Ahí quedó el phone Está bonito Oh, para que me hizo películas Oh Para sostener So you can learn it? Yeah Te puse todas las aplicaciones que uses Ahí está, ahí está ¿Qué le vas a decir a la Lily? Thank you Ok, hold on, hold on Ahora sostén el phone Así Y le pongo a tomar una foto Pa' su fe Foto pa' su fe El regalo de la Lily Para la Yanny También ponle el vidrito Ah, pongan ¿Quiere poner vidrio? A ver si pueden Take it off first Ok Tenemos que limpiarlo para que Ok, sí Porque le quedan las huellas Cuando no nos toca Hay que poner Hay que hacerle la luz Come on Right here Ok Oh, wait Be careful Do you know how to put it on? No This This Right here We want it Lo queremos limpio Sí, porque le quiero Fingerprint Here, you clean it Make sure it's like Nice Yeah Satisfy There's a little dust Are you sure? Yes I'm sure Are you positive? Ahora tienes que estar Ahora tienes que estar De arriba What did I do? ¿Qué es eso? No, no, no No, no We'll do it once It's stuck on It No It 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 Ok It's fucking The camera Or can I clean it? Look at the camera Look at the camera Look at the camera Juni, that's your fault Look at the camera Hold on Ok Es que ahí lleva otro Otro plástico más arriba Otro plástico más arriba Así No I see nothing I don't want to 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 I just want to See the screen ¿Puede ser este? No 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 Wait Because the camera Right there We're going to Clean it though Like what Like when it's Like stuck on We'll clean it Yeah Well why is the camera Covered Wait That's not the camera This is the camera The other one That's the camera No There we go Press it So the bubbles Doesn't pop up No Hold on Hold on Let me see something Real quick It's not the Don't bring the other one You'll mess it up We shall let Timo We'll do it No No Us No 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 Timo Solo Ponerle Eso Uno Tiene Ponerlo You Mess It Up Ya Se Molest Tíralo Trae En El Otro El Otro Tal No Trae Ese Ese Sticker Trata Trata Tu Hacelo Porque Yo Agarro Que Era Este Quero Ver Es Este 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 Yo Agarro La Camara Para Que Tu Lo Hagas Para Que No Passe Nada De Passe So Jenny's dad's Going To Fix Jenny's Phone Jenny Make Sure It's Clean Before You Put It It's Goof Proof Poof 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 Let''s me See What Say So Estos ponen así, miren. Estos ponen así. Ok, ahora esto se le pasa una... ¿Los bubbles? Va a haber que apagarlo. Apagarlo. Oh, la verdad. Ya. Ok, sí, para que cuando esté uno jugando con esto. Miren, ahora se hace esto. ¿Alguna tarjeta? Wow. Show them the before. ¿Alguna tarjeta se les decía? ¿Pero no se raya? No se raya. 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 no es tan mal como el que hicimos yo y jenny yo creo que esto es el de vivir cayendo hace un poco que se le quedo aqui jenny? jenny? mira ok ok pues much better quedaron unos babos aqui pero yo creo que se van a ir saliendo poco a poco se van a ir haciendo como mas y ya cuando venga para la orilla ya los puedes sacar uno si pero ahi ya este es el papelito ahi este se limpia asi ooo wait can i see it? don't chop it again este said there again i mean don't chop it mira un pedazo de vidrio si es que se se puede where? i touched it right now este se mira que tal forma es este jenny? 6 6 6 you upgraded it to 7 depende si no cubran mucho lo vamos a reglas si no no taking out the chip no 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 wait how do you even oh do you have that utensil? no we are not taking it out no just to like see if it works me quedaron dos babos en medio jajajajaja ahi es ok pero ya no se toca nada vamos a prenderlo ya les sí se ven ok vamos, debemos de tratar si el chip se ve y luego si lo haremos vamos a prenderlo solo para ver si lo funciona ahí quedó tienes que grabar unos tubos ok entonces este video se nos alargó de 14, 15 ya va para allá, nos vamos a despedir ok entonces gracias Lili, gracias por el regalo a la Jenny y ahí estamos pendientes así es para otro para limpiar ok, entonces nos miramos en otro video bye 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 suscriptores bye chapines gracias, gracias por el apoyo nos miramos en otro video bye bye, chao 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 chao